La Dirección Estatal de Protección Civil emitió una alerta por la presencia de tormentas que se registrarán a partir de la madrugada de este martes, mismas que afectarán principalmente las regiones centro y carbonífera del estado. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico ingresará al noreste del país provocando lluvias fuertes e intensas en Coahuila. La zona con mayor afectación serán las regiones centro y carbonífera, donde se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Ante este pronóstico, la Subdirección Estatal de Protección Civil emitió varias recomendaciones, entre las que destacan asegurar puertas, ventanas y toldos, retirar objetos que puedan caer a la calle, evitar salir de casa si no es necesario, evitar el cruce de cauces o corrientes de agua y tener a la mano linternas y velas ante los posibles cortes del servicio eléctrico. De acuerdo con el meteorólogo de Zócalo y Telesaltillo, José Martín Cortés, se trata de una perturbación tropical que tiene el 70% de posibilidades de convertirse en ciclón, ya sea a manera de depresión o incluso tormenta, y que entraría por el noreste del país, específicamente por el Golfo de México. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.